Esto es COMPADGAME Música ¿Qué pasa compad? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Esto es un vídeo muy breve, vale, simplemente para deciros de que como es en el título Se me ha roto la capturadora, esta capturadora que lleva conmigo 4 años Y bueno, parece ser que no se ha podido o no ha sabido adaptarse a lo que venían siendo Los nuevos movimientos, por decir así, vale No ha sabido adaptarse pues a lo que vendría siendo los directos y demás Así que la pobre pues se ha quedado hecha polvo Y no puede seguir avanzando en cuanto a hacer vídeos, ni directos, ni nada Sencillamente ha dejado de funcionar, o sea, hace las luces y demás, vale Lo que pasa es que no va, no va, vale O sea, lo intento abrir con el programa de la que es la capturadora en el ordenador Y no funciona, intento grabar directamente con la capturadora Tampoco funciona, así que pues concluyo de que la capturadora ha muerto, vale Buenas noticias, pues que bueno, este miércoles me llega la nueva capturadora Que me he comprado, vale, no voy a decir cuál es Ya la veréis en el unboxing que voy a hacer en el canal Así que os espero a todos en el unboxing Lo que sí que es cierto es que vengo a deciros de que en estos 3 días Incluyendo hoy Pues voy a intentar subir quizás algún vídeo o algún directo, vale Quizás hoy no tengáis otro vídeo, vale Pero mañana voy a intentar hacer un directo, ok Lo he dicho, o sea, ahora mismo no puedo subir consola, vale O sea, PlayStation 3, Xbox no puedo subirlo Pero sí que puedo subir PC Entonces lo que voy a hacer va a ser mañana un directo de PC En el servidor de Hypixel Y voy a estar probando el nuevo modo de juego que han sacado, vale Que es como el Fortnite en Minecraft, vale A ver, no es con armas Lo que pasa es que es parecido, es muy parecido Así que, pues eso Lo voy a estar probando con vosotros, vale Todavía no he jugado Quiero llevarme las primeras impresiones en el directo Y pues eso Básicamente el miércoles me llegará la capturadora Quizás ese mismo día Ya pueda grabar algo de consola O quizás no Lo único que quería deciros, compas Es que hay un problema, vale Con la capturadora que me voy a comprar Y es que PlayStation 3 tiene una cosa Que no sé qué es, la verdad Que básicamente impide que una capturadora Vale, como esta Pues pueda grabar, vale O sea, que yo O sea, me impide grabar PlayStation 3 ¿Por qué? Porque como he dicho, tiene alguna cosita Que si intentas grabar por HDMI, vale Por el cable HDMI, no te deja Vale, ahora si lo haces por componentes Por suerte esta capturadora sí que tenía componentes, vale Es el enchufe ese de aquí Iba conectado los componentes A lo que vendría siendo esa entrada Y no había problema Podía grabar PS3 Y no pasaba nada, vale Pero con la nueva capturadora Solo tiene HDMI Entonces posiblemente me encuentre el problema De que no me deje grabar PS3 Solución Hay una cosa que se llama Splitter Vale, que es un aparatito Una caja pequeñita, ok Y con ese aparatito Sí que podría grabar PlayStation 3, vale Lo que pasa es que como todavía no sé Porque a día de hoy tampoco tengo la capturadora Hasta que no me llegue No lo podré saber Pero no sabré si me permite grabar PS3 O no, vale En el caso de que me deje Pues perfecto Pues ya puede grabar PS3 Pero en el caso de que no me deje Tendría que comprar ese aparatito Ok, por suerte no cuesta mucho Al menos eso creo Lo he estado viendo por Amazon Y creo que es eso El Splitter Una cosita que vi Vale, no costaba mucho Y otros que eran más caros Pero no sé Entonces Si Por desgracia Pues Lo que es la capturadora Necesitaría el Splitter Pues lo dicho Tardaré un poquito más en subir PS3 Vale, pero PS3 tranquilos Que lo voy a seguir subiendo Vale Así que Pues nada Y Básicamente esto es todo con PS3 Se ha roto la capturadora Es lo que he dicho ya Mañana tendréis directo El miércoles Intentaré traeros el unboxing Y pues ya a partir de Vamos Para la semana que viene El lunes ya estaríamos a tope Vale, estaremos como siempre Luego también otra cosita Que Que es una buena noticia Por decir así Que con la capturadora nueva Vale Los directos van a ir mucho mejor Se van a ver mucho mejor Y no sé si os acordáis Que con esta capturadora Pues tenía el problema De que tenía retraso de imagen Vale, es decir Yo utilizo una webcam Que la tengo aquí Entonces ¿Qué pasa? Que la webcam va a tiempo real Pero la imagen De lo que es la capturadora Iba con 3 segundos de retraso Entonces Yo a lo mejor Hacía cualquier cosa Vale Y hacía Y ya está Después de 3 segundos No se veía en la imagen Entonces era un poco un rollazo Entonces con la nueva capturadora No va a haber ese problema Lo vais a ver en tiempo real Lo vais a ver A ver en buena calidad Y pues eso Además que se va a notar bastante En cuanto a los gameplays Vale Ya no solo en directos Sino en gameplays También vais a notar Que hay una Una variación De calidad Vale A mejor Claramente Por el tema de los colores Y demás Vale Porque esta capturadora La compré hace 4 años Entonces Como comprenderéis Una capturadora de hace 4 años Si Te puede valer para grabar Lo que pasa es que esta te graba ya A 30 FPS Vale Como quien dice Entonces Pues no es moderna Como la veo ahora Entonces el problema Es eso Que incluso los colores Y demás Pues ya se notaban Algunos que no eran Los originales Como se dice Vale Y ya está Básicamente esto es todo Compars Espero que os haya gustado Este vídeo Vale Y pues Lo dicho Mañana tendréis directo Vale Les espero a todos En ese directo Jugando a ese nuevo Minijuego de Highpixel En PC Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto Compars Adiós Nos vemos Subtitulado